Un grito y te mato Un grito y te mato Cualquier movimiento en falso Y tu vida termina aquí Un grito y te mato 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 Tranquila, no te haré daño Un grito y te mato Ya pueden recoger a su hija Un grito y te mato Un grito y te mato No te preocupes Estoy aquí para quedarme Hoy sí estoy en libertad Un grito y te mato Un grito y te mato